Bienvenidos un día más a las clases de español en tilde. En la sesión de hoy vamos a completar nuestras explicaciones de los verbos en presente regular con el tercer grupo de verbos con la terminación ir. Aquí tenemos dos ejemplos como son escribir y subir. Tomamos como ejemplo el verbo escribir para ver el funcionamiento del verbo en todas las personas. Yo escribo. Como recordáis, la primera persona siempre tiene terminación o. Tú escribes. Él o ella, tercera persona singular, escribe. Nosotros, masculino, nosotras, femenino, escribimos. Vosotros o vosotras, es el tú plural, escribís. Y ellos o ellas, la tercera persona del plural, escriben. Todos los verbos con terminación ir requieren estas terminaciones en las diferentes personas. Veamos más ejemplos. Ella, tercera persona del singular, escribe muchas cartas. Vosotros, también escribís muchas cartas. Ellos, viven en la misma calle que nosotros. Nosotros, vivimos en la calle Neptuno. Y el niño, tercera persona del masculino, escribe con lápiz. Y esta aquí, la explicación de los verbos del presente regular. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.